¿Qué es la actividad lechera? Hay un impacto muy alto en los costos y en estos momentos de competitividad, de desgrabación arancelaria, requerimos nosotros bajar costos a todo lo que podamos. Afortunadamente también hay un producto nacional que ya lo han usado otros países y que hoy empezamos a usarlo nosotros con muy buen suceso. Es el encidaje de yuca. Sabemos qué es yuca, tenemos yuca y podemos sustituir o bajar costos con la yuca y no solo en la actividad lechera sino en otras actividades pecuarias también. La yuca es un tubérculo que por dicha lo tenemos acá muy cerca en nuestra zona y lo transportamos hasta la finca para ser molido y ahí lo metemos en estañones herméticos donde lo conservamos durante dos meses. A partir de ahí lo comenzamos a dar con un gran resultado que la vaca lo consume muy bien. Acá en esta finca estamos dando 5 kilos de yuca por vaca al día, lo cual me permite no ocasionar ningún problema digestivo en las vacas. A la idea de incorporar más la yuca amarga que es una de las mejores yucas por la cantidad que produce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!